Al doctor Alejandro de Serchio le preguntamos cómo encaramos el año 2016, naturalmente, de salud hablando. La propuesta de siempre para la gente, que atienda sobre todo lo que va a comer, lo que pesa y lo que camina. Esto es lo que siempre desde el punto de vista de la cardiología nosotros proponemos, incentivamos y tratamos de motivar a la gente para que de reojo pegue una miradita a ver qué cosas lleva la boca, sobre todo en esta época difícil, que sabemos que va a transgredir pero que lo haga con cierto equilibrio, con cierta mesura. Pero bueno, apuntando a aquellos que tienen menos margen para hacerlo tendrán que cuidarse más y aquellos que tienen cierta libertad podrán tener un poquito más de permitidos. Pero que no se nos escape en esta época todo lo que hemos trabajado y logrado, a aquellas personas que tienen hipertensión, que tienen colesterol, digamos, yo siempre digo no vamos a perder la salud por un plato más de comida. O sea que tratar de equilibrarse en lo que van a comer, tratar de hacer actividad física en buenos horarios. En esta época cambian las recomendaciones. Hay que tratar de hacer actividad física temprano a la mañana y al final de la tarde. Hidratarse mucho, que es muy bueno para quien no tiene contraindicaciones. Hay que tomar bastante líquido y sobre todo pesarse, porque cuando uno se pesa se pega un autotironcito de oreja y dice bueno, no tengo límites para seguir haciendo desórdenes y trata de acomodar a lo que su situación le permita. ¿Cómo vamos a encarar el 2016? Y el 2016 desde el punto de vista económico habrá que esperar que dice nuestro presidente y su equipo, pero desde el punto de vista de salud, yo creo que hay nuevos objetivos en hipertensión. Hemos tenido hace poco un evento importante donde han traído los especialistas muchas novedades. Yo en una nota anterior había comentado que vamos a tratar de ser más exigentes con la presión porque hay estudios que dislumbran que tendremos que bajar un poquito más la presión porque la medicina y sus conocimientos dinámicos nos enseñan de que a lo mejor desde hoy y mañana se le agregan otras cosas y esto es lo que está ocurriendo tanto con el descenso del colesterol como de la presión, parece ser que no hay límite hacia abajo. O sea que llevar la presión más abajo con cuidado, hecha generalmente por profesionales, bueno, se adquiere más resultados. Entonces, lo que se viene para este año es nuevos objetivos de presión, tratar de bajar de 14 a 9 la presión es siempre bueno, pero acercarse a 12 es algo que parece ser más importante desde el punto de vista de resultados. Pero bueno, siempre tratando de que la gente adhiere más a la actividad física, al cuidado del peso y de la alimentación, que vamos a redundar en esto siempre, y tratar de que entienda la gente que adquirir hábitos como el tabaquismo y cosas que por suerte han descendido un poco en la Argentina, hay que tratar de entender que esto, bueno, no tiene número que no sea dañino, la gente por ahí cree que fumar poquito no está mal, pero bueno, encargar un año enfocando la salud no es tan complicado, solamente hay que tener ciertos cuidados y constancia en ello, ¿no? Enero es un buen mes para empezar entonces. Enero es un buen mes porque, bueno, nos invita a comer cosas más livianas, comer más fruta, más verdura, salir a la calle, al aire libre, y bueno, yo creo que si uno da ese puntapié inicial o ingresa a un gimnasio o tiene un amigo o un amigo, las señoras mayores que inician una etapa de caminatas, van a ver que después es una rutina que no van a abandonar, porque realmente así como las cosas malas son aditivas, las cosas buenas también, lo son, entonces ir al gimnasio, ir a caminar, intentar hacer las cosas bien, ver los resultados, hay gente que cuando ve los resultados, digamos, se potencia, y yo los invito a que la gente que no lo hace le pregunte a la gente que camina cómo se siente, esto es un buen termómetro, dice, ¿cómo te sentís vos que caminás siempre? Van a ver la respuesta, que duermen mejor, que están mejor, que tienen un pronóstico mejor, que controla mejor sus enfermedades, regula mejor el peso, o sea, caminar, comer sano, dormir buena cantidad de horas, es algo que le recomendamos a cualquier persona sana o enferma, y saben que disfrutar de la salud, como siempre digo yo, es algo tan lindo, que hay que animarse a elegir cosas buenas para uno mismo, ¿no? ¡Gracias!